¡Solo trágate a las pinzas de un cuchillo y saldré de aquí en un periquete! ¿Por qué me molesto? Oh, al menos tengo televisión por cable. ¿Sabes? Me gustaba más estar fuera de la barracuda. ¿Serás capaz de mantenerme allí desde ahora? Eso no debería haber pasado. Creo que alguien de por aquí no conoce el término misión de sigilo. Tengo una li... Deja mesa. Comida usada. Ah, mi propia casa. ¡Solo trágate a las pinzas de un cuchillo! 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 ¡Solo trágate! ¡Mmmmm! ¡Mmm! Good thing I ate that checkpoint back there, or I'd be real man. E' che Simone è entrato qui dentro per proseguire. Qua 14 minuti. Un poco ragazzi, fra poco vi devo proprio salutarle. Hai ulto? Mi piace molto quello che hai... Io ti do botte! Io ti do botte! Su scalpa! Ultime notizie. Quando sei inseguito da uno squadro, non perdere tempo per tutti gli uffici di Sykes, subito! No! Forse tutti e due abbiamo bisogno di digerire gli eventi. Ok, vedo che qualcuno ha già iniziato qui. Sputami fuori, o ti assetto un calcio alle costole! Come! Allora, come! 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que alguien no entendió, lo que significa que no se puede subir. ¡Ey! ¿Podemos que puedas alguna carta que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! no sé si no, ok, todos me... Lelia ¿Tú no puedes escribir una carta? A la me da todo malo a muerte ¡Maldito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oba-na! ¡No hay un pavoz! ¡Todo el pavoz! ¡Todo el pavoz! ¡No hay un pavoz! ¡No hay un pavoz! ¡No hay un pavoz! ¡No! ¡Jami la botella! ¿Qué piensas? ¡Ah! ¡Estoy una cipolleta! ¡Ah! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Jepta! ¡Ay! ¡Apagada! !Merzquí A объ ¡No! okay Puedo, aguantar a koste Rajoionar ah Gracias por ver el video.